Bien, hoy el presidente de la República sancionó la ley afro-panameña. Yareli Sureña nos dice de qué se trata. Efectivamente, Guadalupe se trata de la sanción a la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro-Panameños y fue sancionada esta tarde por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en compañía del ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vázquez, quien inicialmente presentó esta iniciativa ante la Asamblea Nacional. Y es que a través de esta secretaría se va a velar por el cumplimiento la protección y además se va a garantizar el pleno disfrute en condiciones de igualdad, equidad y justicia social y libertades fundamentales de los afrodescendientes. Hay que mencionar que durante la sanción de esta ley se dieron a conocer algunas cifras en cuanto a esa población de afrodescendientes que existe actualmente en nuestro país. Según las autoridades, son el 9.2% de la población. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones por parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y también de algunos representantes de los movimientos afrodescendientes en cuanto a la importancia de esta secretaría. La ley que hoy sancionamos apunta a garantizar el derecho a la visibilidad de los aportes y la participación de los grupos afropanameños y a reconocer sus contribuciones históricas al país. Optamos por resalzarlas a través de la sanción de esta ley y mediante la promoción de las políticas públicas para su desarrollo. Nos satisface que en el marco de la conmemoración del decenio internacional de los afrodescendientes, consecuente con sus compromisos internacionales, Panamá promulga esta ley, que será una plataforma robusta para promover el legítimo derecho al reconocimiento, justicia y desarrollo de todos los afropanameños, sin excepción. Es importante porque institucionaliza el movimiento, que significa que el Estado le va a otorgar los recursos materiales, profesionales y técnicos necesarios para poder diseñar y ejecutar un plan nacional de inclusión, a base realmente de instrumentar políticas de alcance social que sea capaz de eliminar la equidad, la desigualdad que caracteriza a la población afropanameña. Hay que mencionar también de que a través de estas secretarías se busca disminuir o evitar la discriminación que son víctimas muchas personas afrodescendientes en nuestro país. Hay que recalcar también de que el mandatario daba a conocer de que una de las principales tareas que tendrá esta secretaría será el de construir algunos monumentos que lleven los nombres de aquellos afrodescendientes que trabajaron por la lucha en la construcción del canal de Panamá. Así que ya queda sancionada entonces esta ley que crea la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. Compañeras, es el informe. Yareli, gracias por el avance, por el informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!